Hoy celebramos nuestro quinto aniversario Cinco, 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 Cinco ¡Ay, hermoso! ¡Genial! ¡Hey, qué onda mi raza! Nosotros somos... ¡La invasión de BigonMancho! ¡Ale! Mi raza, bienvenidos, porque hoy celebramos nuestro quinto aniversario. ¡Ale! 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 ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Eh! ¡Tú también! ¡Cinco! ¡Tú también cinco! ¡Ah! ¡No vengas a la de los seis! ¡Por qué vas a ver lo que es! ¡Cierto! ¡Lo bueno que estoy! ¡Alcanzalo a mi compadre! ¡Bienvenida bandita! El día de hoy vamos a celebrar a lo grande, vamos a pachanguearle, ya se la saben, porque No venimos solos, también traemos compañía Traemos comida, traemos Arguen de música, de todo Mi gente, prepárense porque el día de hoy Vamos a pachanguearle Así es Traemos varios invitados aquí De comidas, ahorita les vamos a dar Un tour gastronómico aquí De todo lo que vamos a dar de comer aquí en el quinto aniversario De Vegan Fashion, agradecerle a los patrocinadores También, ahorita los van a ver También invitamos muchos amigos, muchos creadores De contenido, y también está con nosotros La Meliación De Vegan Fashion Hay casa llena perdida Sí, carnal, cabe también de mencionar Que al pinche Luisito 2 le trajimos un trompo Completo para él, güey Para él solo, porque ¿Qué crees, compadre? Y también tenemos público, compadre Muchos invitados, carnal Que nos han acompañado a lo largo de estos cinco años Colaboradores Y pues bueno, traemos amigos, invitados Y todo, pero pues Venimos a lo mero bueno La comidita El tour gastronómico Y pues bueno, vamos a llevarlos Con cada uno de ellos Porque Pues gracias a la banderita Hay que mamar Como Becerro recién nacido, eh Esta noche es celebración Y se tiene que celebrar a lo grande Aquí ya dimos la primicia, compadre Ya empezamos el video Y de aquí en adelante no sabemos Si vamos a volver a hablar Porque ya nos vamos a empezar a mamar Lo que sí es que no se te va a entender Antes de que nos mamemos Y dejemos de hablar Quiero presentarles también aquí A una persona muy especial Que fue parte de todo esto Cuando iniciamos Con nosotros El buen lero Que fue Pues tú nos enseñaste muchas cosas, carnal Y siempre vamos a estar bien agradecidos contigo También, tú lo sabes Con toda la granja también Hemos Como quien dice Nos enseñaste a caminar Como quien dice De la mano, va Todos juntos La neta La neta Fuera de Guasa Me siento bien orgulloso Lo que han logrado cada uno Y la neta Felicidades, eh Felicidades Y les falta mucho más por llegar Y también alguien bien importante va A muy buen Perú Sí, también Exactamente A todos que han sido parte de la invasión, carnal Chavita Todos El Chapa ¿Quién más? Pues los que ya no están Cierto Son un chingo, va Y han madurado un chorro Bien chidote, eh Felicidades No es el lero No, chidase Pero, eh ¡Pero colero! Tiene gente Va llegando gente El buen Jesus ¿Cómo anda Jesus? Chido, chido Voy llegando aquí ¿Qué anda haciendo? La bananita No entiende No entiende Somos amigos ¿La bananita? Somos amigos, sí o no ¿Qué pasó? No, no, no Ellos sí son novios ¿Ah, sí? ¡Beso! 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 ¡Beso de pie! ¡Beso de pie! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! También anda el buen nosito Pestosito Desde Reynosa Dejándose su hediondez Por donde camina Mi compadre Ni por expansión Ni por horror Batallamos por hacerlo llegar Pero Se hizo Pero llegamos Oye compadre Dijeron No hay bien nosito Todos Sí hay bien Sí hay bien Ya llegó mi comadre También Belladueñas Nomás que no hay ¡Ajá! Viene de Belze Viene de Belze ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien ¿Y tú? No, pues muy bien También Gracias por venir Gracias por invitarnos Mi compadre Kevin Peter Eric Todo el team Belladueñas Se vienen con todo el team Belladueñas Se agradecen ¿Vienen con hambre? Sí Un chiquito ¿Por qué no tienen los ojos? ¿Eh? Porque ¡Ay! ¡Ajá! ¡Correle compadre! ¿Eso le pasa por juntarse con Yogi? ¡Ajá! 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 Aquí en los quinto aniversario de Big Fashion No pudimos empezar de la mejor manera, compadre Con los chicharroncitos de la Méndez Junior En los mejores eventos, carnal Siempre, compadre Aquí me compadre Álvaro Presente Marito ¿Cómo andamos? ¿Ajá te me compadre? De Méndez Junior, carnal Ya me apropié Ya me apropié Sí, ¿verdad? No pasa nada, carnal Pero esto es lo mío ¡Ajá! Eh, carnalito Quiero que nos expliques a toda la gente Que vive debajo de una piedra, carnal Y que no sabe qué es Méndez Junior ¿Qué es Méndez Junior, carnal? Nos especializamos en chicharrón Somos chicharronería Méndez Junior Estamos también en los estadios Tigre, Rayado, Sultanes, Fuerza Regia Eso es lo que me causa impacto, compadre Cholos de Tijuana, Toros de Tijuana Ahí estamos Pues ahí estamos La chicharronería Es el principal chicharron Exactamente, sí tenemos carnicerías también La distribuidora de carnes Ahí en la central de... Pero lo bueno, bueno Son los chicharroncitos Sí, compadre Mira Yo he tenido la oportunidad En el estadio, compadre Y he visto que se mueve muy bien, compadre Eso del conito, compadre Que le pones salsita Y así Es que cómo no, carnal Vamos a estar chicharroneando En un partidito En vez de semillitas y chicharrones ¿Qué van a preparar uno Para que vea ahí la gente Cómo se degusta esto? ¿Cómo debe de ser? Limoncito ¿Debe llevarse un limoncito, compadre? Siempre 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 es de ley Salsita Merde cremosa De la Méndez Junior ¿La hacen ustedes esa salsita, querrón? Esa la hacemos a nuestra sede 100% echa en casa Excelente, compadre Ese es Ese es el cono que me gusta, güey, va Salsu alón Agárralo y sácale el chamoco Ahorita la moda es como que ya invitada A la morrita, eh Te invito a un chopo Pero ya un chopo, un helado Ya no es lo mismo Un chopo de chicharrón No se te va a caer, güey A ver, hermano, güey Está lagrimeando Está lagrimeando el cono, güey Agárralo con la mano, güey Oye, no, pues bien agradecidos De estar aquí con ustedes, compadre Cinco años La neta El honor es de nosotros, hermano Que estén ustedes aquí Con nosotros Acompañándonos ¿Cómo pueden encontrar A Chicharronería Méndez Junior? Chicharronería Méndez Junior Así estamos en todos lados Bien agradecidos La verdad que se dice fácil Cinco años Pero hemos crecido Y tenido la gran fortuna De crecer junto con ustedes, carnal Gracias a Dios, carnal Gracias siempre por considerarnos Estarnos invitando Y pues que sean un chingazo más No nada más cinco Muchas gracias, hermano Y aquí vamos a estar Aquí estamos, racita Para todo tipo de eventos, carnal Todo tipo de eventos Ahí manda el mensajito Instagram, el Facebook Ahí los atendemos con todo gusto Y ahí les caemos Esperamos verlos en su boda Excelente No te quedes con las ganas Chicharronería Méndez Junior Bandita Todas las tiendas Están 50% de descuento Nos venimos a surtir aquí Mis compadres Los de Melo Pantera y yo Y ya venimos bien, bien surtidos Vean nomás Las promociones que vamos a tener Si compras una o dos playeras De la marca de la tienda Te llevas un 20% de descuento Tres o cuatro 30% de descuento Y arriba de cinco piezas 40% de descuento Compadres ¿Qué más puedes pedirte para todo? Los de Melo Pantera Llévate uno, compadres A pesos normal Y el segundo Llévatelo a 50% de descuento Compadres ¿Y por ti? Bueno, ¿cuándo, compadres? Playeras hasta 199 pesos Y las playeras de marca, compadres Adidas, Náutica, Kelvin, Klein Compadres, ¿qué te puedo decir? ¿Cuánto, perro? No te voy a decir, compadres No te voy a decir Hasta el 50% de descuento, compadres Que barato Hombre, que chula Compadres, las mejores ofertas De todo el año Van a estar aquí A partir del 28 de septiembre Que es el día de hoy Hasta el 5 de octubre Recordarles que Los horarios de la tienda son De 11 de la mañana, compadres A 7 de la tarde Para que vengas a armar tu outfit ¿Dónde más? En el mejor lugar Vegan Fashion El paraíso del gordito ¿Dónde estamos ubicados, güey? Compadres, estamos ubicados En la calle Proceder Número 2241 En el fascinamiento Simón Bolívar Para que la gente venga Y armen tu outfit No, vamos a lo armen Ya saben No se lo pueden perder Vénganse a la tienda Aprovechen los mejores descuentos Y armen su outfit Bien mamalón, compadres Comparito Pues ya llegamos Con el segundo de la noche, compadre Y no crees ni quién es, compadre No, Panter Yo ya vi el logotipo Y ya vi que es el sello de calidad Muchas gracias Aparte de que ya oliste Pero ya oliste Cada año La verdad es que siempre Nos han acompañado En cada uno de los eventos Nuestros amigos De Tacos Nava Compadrito Compadre Si eres de Montaño No has probado unos Nava No has probado nada Así es, compadre Oye, ya Segunda sucursal También en San Nicolás La sucursal de siempre Ahí en Valle de Santa Lucía ¿Se llama, compadre? Valle de Santa Lucía Además de que es de entrada De la granja No es que no me recuerdo, compadre Así se llama Se cambiaron el nombre a la granja Ahora es Valle de Santa Lucía Donde están nuestros amigos De Tacos Nava Compadre, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué dices? Bien, bien, en general ¿Qué se requieren ahora Para acompañarnos aquí en el evento? Aquí un trompito de mixto Ok Trompito de res con cuero Oye, ya saben ¿Ya vieron eso? Es dividido O sea, es carne que de bistec Sí, acá debajo es de bistec Ok Y arriba es trompito Hombre, la neta es que se ve bien hermoso Más o menos, este ¿Cuánto pesa el trompito? Pesaba 22 kilos 22 kilos Compadre, más o menos Es el trompo de 22 kilos ¿Cómo cuántos tacos salen, güey? Ay, salen fácil Unas 100 órdenes Yo la neta siento que tenía ganas Así como que el cuate Le dé una mordida, compadre No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Yo pensé que lo decía por mí, güey Este güey Hijo, si se nos sacaba uno Tenemos otro Oye, carnal También traje trompo negro Pero no se... Ah, ya está Jackie El trompito negro Allá está güey Josiberto También ya anda bien hornado, ¿eh? Eso es ahumado Es ahumado Es trompito ahumado Bueno, quiero agradeceros Que nos hayan acompañado Una vez más aquí Al quinto aniversario De Big & Fashion La verdad Se los agradecemos bastante Por darse la vuelta Por atender siempre A nuestros invitados Como se merece Yo me quiero ir sin probarlo, güey Compadre ¿De pedo me lo dieron? Cuatito Necesito que le hagas un tutorial Aquí a toda la banda Cómo se prepara Un buen taco de trompo regio Mire, compadre Yo siempre le echo Lo que es cebolla y cilantro Porque por algo Lo ponen aquí, compadre Y me gusta mucho Cebolla asada, compadre Limón Mira, ese es limón ¿Cuánto dice mi Jaira, compadre? Allá arriba Todos los invitados Tranquilos, tranquilos Compadre ¿Le echamos salsa a esta, Jaira? Agua, porque esa está peligrosa Y esa es de habanero también Ajá Compadre, no me digas Que esa está peligrosa Porque yo le voy a echar a huevo, compadre Habanera, compadre De vegan fashion, compadre Oh, no, no, no ¿Está caliente, güey? ¿Está caliente, eh? ¡Égale! Perrillo, pues ya estamos con Capitan Fred Chicken Así es, mi Jogi Otro de los patrocinadores en esta noche Recordaremos en aquellos en vivos Cuando nos apoyaron Y hace poquito fuimos a grabar también videíto Para que vayan a YouTube Está el tamaño de mi cabeza, güey ¿Qué pedo con esto, güey? Son pollos exportados desde Tailandia, ¿no, güey? ¿O de dónde serán, güey? Don Pancheto, que es el que nos trae acá El pollito Los biscuits Las hamburguesitas Hamburguesitas de pollo, perro Calle por los ojos, güey Y el pobrecito así con ese gravy, carnal El día de hoy, la verdad, que vamos a comer bien sabroso Yo sé que te gustan a ti bien más chinesos, güey Los biscuits, sí Yo fui lo primero que dije Ahorita que llegue Echete uno Voy a echar un biscuitcito, güey Ay, güey Es que el osito, pues, son las moscas De que se lo coman las moscas a que me lo coma yo, ¿verdad? Sí De mientras mi compadre que nos vaya diciendo Dónde están ubicados, ¿verdad? No, padre, ¿qué rollo? ¿Qué es lo que se maneja? Díganle toda la banda Antes que nada, pues, felicidades por su quinto aniversario Es correcto, ¿verdad? Mire, pues, este Manejamos pollofrito, piezas Biscuit, hamburguesas Las cuales ustedes ya han probado, ¿verdad? Tenemos de tocino Unas que tienen gravy Y entonces tenemos una prueba Un poquito de todo, ¿verdad? Hay piezas de puré, de hamburguesas Y biscuits que aquí a Luisita le gustan mucho Son muy buenos Yo sí quiero probar, ¿qué probamos acá? ¿Una hamburguesita, Mecho? Échale, échale Vamos a calar una hamburguesita de esto ¿Te puedes poner purécito con el gravy? Como ya en la banca al lado Sí, no, a mí me gusta así naturalita Mira cómo se ve ese quesito Ese pollito bien frito, mira Con sus aderezos Ay, güey, se me hizo mal la boca Yo también, es lo que traigo Mira, puedes ver ahí lo jugosito del pollo Capitán Red Chicken siempre es garantía La verdad, queremos agradecerles Por haberse sumado al día de hoy A nuestro aniversario Muchas gracias por estar aquí Acompañándonos Y por siempre haber creído en nosotros Desde el comienzo también Muchas felicidades, chicos Les agradecemos que nos hayan invitado Y pues aquí estamos en sus órdenes Es correcto, güey Pues vamos a... Para enterrizar a mi hija, güey Osito, golosito Pues se les tocó a nosotros dar la mención Se ve bien rico, mi cuate Mira nada más, compadre Y deja todo lo como se ve ¿Cómo huele, compadre? Huele delicioso Y veo que tiene bastantes cositas aquí ya hechas Así es ¿Qué nos tiene para el día de hoy, amiga? Gorditas, flautas, enchiladas Y tostados preparados Oye, compadre Mira qué tal se ven las papas Las papas, las tostaditas Veo que acá tienen taquitos Y más que nada Chécate el color de la tortilla, compadre Color roja ¿De qué es la tortilla? De maíz Es de maíz No, pero ¿sabe por qué está roja? Porque estaba añadida en chile colorado ¿Este qué? A ver Picadillo, rajas con queso, nopales y frijoles Comparito, los frijoles no pueden faltar nunca en una borde Jamás, eso se le llaman los acompletadores, compadre Porque con eso te llenas porque te llenas Y fíjate nomás ese chicharroncito, carnal Mira Los frijolitos, no hombre Se me está haciendo agua, carnal Bien tuneada Tíralo Tíralo Precioso Dime qué tal Dime qué tal Con chilito Mira nada más, compadre Está bien pasada la lanza ¿Dónde podemos encontrar Antojitos Florencia? La página de Facebook Antojitos Florencia Y nos ubicamos en Licopodio 6525, Colonia Madreselva Ok, y van a todo tipo de eventos Todo tipo de eventos Todo tipo de eventos Así es, predio decible, compadre Y los mejores eventos Antojitos Florencia Muchas gracias por todo Y aquí estamos ahora, compadre Pruébale, pruébale Gracias por este hermoso sazón Gracias, gracias por esas manos bendictas Pruébale, pruébale Mi raza Y de este lado nos encontramos con algo fresco Para cenar, algo delicioso A cargo de Puerto de Néstor Compadre Se discutieron con algo, compadre La comida fresca Porque ya probamos lo que está acá El menú de lo que es comida caliente Pero compadre Cuéntanos un poquito De qué es lo que nos trae El puerto de Néstor Pero cómo no, compadre Mira, este es un ceviche supremo Está compuesto de tres variedades de camarón Lleva atún Lleva pulpo Lo que lo hace especial Es que lleva kiwi y mango Y la salsa que le ponen Receta de la casa, viejo Eso es lo que hace la diferencia A un ceviche supremo A uno normal A uno normal Digo, entre otras cosas, ¿verdad? Pero como lo hacemos nosotros Son tres variedades distintas de camarón Atún Pulpo Nuestras salsas Que son las que le dan el toque Perro Y mango y kiwi, viejo Manguito y kiwi Y sabe mamalón, viejo Oye, me comentaron Que también traías unos taquitos gobernadores También por ahí, carnal Échale un vistazo, papá Eso ya nada más Se montan arriba de la tortilla Y vámonos Ese es queso Lleva un poquito de carne Camarón Pues vamos a ponerle El cevichito supremo ¿Verdad? Que vaya un poquito Que vaya Es considerable Compadre Es a tu gusto, viejo Es a tu gusto Estoy viendo ahí La cebollita morada Que eso le da El sabor No te lo imagines A ver El de atrás paga El de atrás paga Hombre, se ve bien sabrosa Te la estoy bañando Está muy buena, güicho Dígame A mí también Pero ahorita yo también quiero probarlo Pero me voy a esperar ¿Quieres ir a probar las bebidas? Porque yo sé que ya estoy desesperado Por eso Señor Andrés Platíquenos Que tenemos por acá Dígame, señor Andrés Por aquí tenemos Una paloma Una palomita, compadre Ah, venden pájaros también Sí, pájaros Águilas de todo Lleva limón exprimido Lleva tequila De la casa ¿A ti te gusta que te lo expriman, perrillo? Este es un vampirito Vampirito El otro es jamaica Este es jamaica natural Mira cómo se ve ahí, perrillo Piñazada Y mezcal ¿Y este, compadre, de tarantita? ¿Qué viene siendo? Este viene siendo un... Es un cantarito Cantarito, compadre De estilo galisco Pero este está más bueno Está perro ¿Cuál me recomiendas, perrillo? Para empezarle Un ojo de buen coberto ¿Pero cuál recomiendas tú? ¿Qué dices que era? ¿Tequila o mezcal? Mezcal Yo muy chingada Palomita, yo guía Vas para ver Para que ya me entiende A ver qué puede hacer No, 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 no La palomita Está bien sabroso, perrillo Pasado de lanza Pesadísimo, eh Ay, güey, compadre Pues hoy nos tocó estar aquí Con elote, los mitotes Con mi carmel Nos tocó venir a la parte de arriba Porque en la parte de abajo Ya vimos la cantidad de comida Que hay abajo Pero nos venimos acá Con elotes, los mitotes, carnal Este, algo bien, viejo Con el gran Andy Comparito, ¿cómo andamos, carnal? Bien, bien, bien Hola, más que nada Buenas noches Y gracias por la invitación Un añito más Que vengo con ustedes Y ahorita les traje Lo que vienen siendo Vasitos de elote Tostitos y tostileo Algo bien, viejo Algo bien Comparito, bolsito, hombre Comparo, ¿está bien Tienes el elote, güey? ¿Qué pedo? El elote es cocido Y rebanado al día Nosotros no metemos Nada congelado Ni de días anteriores Eso, compadre Debería que tú A ver todo eso, eh Elotes costitos Estilo Monterrey, carnal Así es, compadre ¿Qué le echaste A todo eso hoy ahí, compadre? ¿Qué le echaste? Aquí le echamos Pues me dijo que de todo Le echamos crema, mayonesa Queso amarillo Queso blanco Y ya ustedes El topping se lo ponen a su gusto Prácticamente todos los poderes Cuando le echaste Prácticamente, carnal Y los principales Puse mucho, pero mucho amor Mucho amor Es el secreto de la casa Es el secreto de la casa Se ve algo muy bueno Algo prometedor, carnal Sí ¿Qué onda, compadre? Me pintié Me pintié Nada, compadre Nada, compadre Nada, compadre ¿Qué tal están, carnal? ¿Qué tal está? Elote Los Mitotes En los mejores En todas las redes Venimos como Elote Los Mitotes En Instagram, Facebook Y TikTok El local lo tenemos En Avenida La Villa Número 3500 Ahí está abierto De lunes a domingo De una de la tarde A once de la noche La segunda sucursal La tenemos en la Avenida México Y Israel Cabazos Ahí trabajamos solamente De viernes a lunes Elote Los Mitotes, raza Aquí conmigo es fácil Ya se la saben Los mejores Elotes Los Mitotes Bandita Y así Comenzamos Música Maestro Buenas noches Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas No se que no aplaudan Lo vamos a pasar Y se lo vamos a coger Entre todos Palmas arriba Palmas arriba Que no aplaudan Lo recogemos entre todos Para los que nos conocen Que ahora nos presentamos Somos los albañiles show Directamente de Sagar Comedy Bar Soy el maestro Soy el mezcla Yo soy el chaval Tanachas Pero A muchos de ustedes Tampoco los conocemos Y no estamos con cara De mamones Contra a la gente Que esta noche Necesita de San Pedro Garza García No se asamó Que bueno Que te dejó salir El patrón Ahora Pero Ponerte Hasta acá Que si wey Un aplauso para todos Soy el presupuesto aniversario Que sea un aplauso Un aplauso Un aplauso Como lo dijimos Le mandamos a poner Un trompo Para él solo Desde que llegó A ir ahí A mi compadre Sobre la idea ¡Ey! ¡Está rico! Bienvenido A mi compadre Sobre ¡Ay! ¿Dónde están Gargitos? ¡Ay! ¡Pinches viejos! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Papucho! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Buenas noches! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Pinches viejos! ¿Dónde están los gorritos bellos? ¡Ay! ¡Hermosos! ¡Ay! ¡Papuchos! ¡Ay! ¡Yo te amo más! ¡Pinches viejos! ¡Ay! ¡Rombas de amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡Pantera! ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¡Yogi! 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 ¡Ay! ¡Yoscarito hermoso! ¡Perdón! 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 ¡Me equivoqué! ¡Buenas noches hermoso! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Miren! ¡Les mandaron flores! ¡Por su quinto aniversario! ¡GRABIO! ay precios nomas son para la foto y no las llevo otra vez Oscarito gusto en verte con ropa ay si la otra vez dejó una camisa en la casa no hombre me tapé con el cobertor ay hermoso ay hermoso mi raza seguimos aquí en el quinto aniversario de la invasión de vegan fashion y nos acompañan también de este lado nuestros amigos de Blackout Shots y nos trajimos al buen Yisurrot para que probara acá que onda carnal como andas? muy bien la estoy pasando toda madre aquí gracias por invitármelo que tal el cotorreo te esta gustando carnal comiste wey que onda comí un elote unos tacos el ambiente la neta que esta pasándoselo bien chido la banda acá a este lado mira Yogiberto, Luisito andan en un estado inconveniente pero los culpables de esos son nuestros compas de Blackout Shots vamos a probar échale mi Gisus te recomiendo de piñita colada padre pinche señor Burns no sabe lo que es cruzado ah si sabe voy con Yogi voy con Yogi déjale déjale voy con Luisito voy con Luisito Luis no puede no puede cogemos ah no no banda ya se acabo el alcohol estamos tomando un poco de Windex para poder seguir atrofiando nuestro cerebro todo lo que tenga químico sirve no no se crean ¡Manda! ¡La 460 punida! ¡Venga, venga! ¡Venga, ya valió queso! ¡Bienvenidos a una vez más al quinto aniversario de la invasión! ¡Deviva Invasión! ¡Los perros, fiesta! ¡Ahora! ¡Ahora no! ¡Venga, venga! ¡Que no se acaba la alegría! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué joder! ¡Oh, man! ¡Qué levanta todo! ¡Qué verga, güey! ¡Que te diste el bolquián, güey! ¡Estamos aquí allá celebrando nuestro quinto aniversario, coronel! ¡Bien verga, güey! ¡Bien verga, güey! ¡Que aceptaste la invitación! ¡Qué chido que me invitaron! ¡Si llegué tarde, pues! ¡Jajaja! Lo importante es llegar, compadre! Lo importante es llegar, compadre, ¿no? ¡Bienvenido! ¡No te quitamos tiempo, compadre! ¡No, su pedo! ¡Aquí cotorrea ya todo lo que da! ¡Copadre el bolver! ¡Venga, venga! ¡Lanta, pero no te pierdas el bolquián, que derá el balón! ¡Suscríbete! ¡Aleroo! ¡Eh! 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 Vamos a empezar la pelea de esta noche 1, 2, 3 Iniciamos el hielo de corpos lejos Vamos, dale perrillo si se puede Vamos, dale perrillo Vamos, dale perrillo Seguimos aquí en la fiesta El gordo ya anda bien No, ya anda el gordo ya Anda en las últimas Si todavía hay comida no Pero bueno Hay que seguir disfrutando la fiesta raza Vamos, dale perrillo ya Carnal, ¿dónde los puede contratar la banda? En todas las redes sociales GD Entertainment.mx Y DJ Carlos García también Y DJ Carlos García Aprovechando, el 25 de octubre tenemos un evento en la Expo Guadalupe Viene el Malilla Compren sus boletos en Boletia Mi compadre, cuadro malo La neta es que tocan bien perro La neta los quiero felicitar Porque se ve que están bien morros La neta les tengo un chingo de envidia No tanto por como tocan Sino por el pelo que se cargan Yo quiero un pelo de brócoli Como me comparte un verga Al chile ¿Qué onda? ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Y dónde vives, guapo? Ahí en la Unidad Laboral ¿Cuánto tienen tocando ya, carnal? Como unos 3 años ¿3 años ya? Pero no, jalando como uno Ok, ellos deben de ser mayores Sí, la neta, apenas de año ¿Cómo los pueden contratar, carnal? Porque la neta es que si se vientan un cotorreo bien chido Pueden contratar en Instagram como El Cuadro Malo En TikTok también y en Facebook Y ahí nos mandan el mensaje Son buenos permisos porque el cuadro malo Es como nosotros, en ese nos parecemos Son si temesinos Oye, que se vienten algo, ¿no? ¿Cuál rola usted quiere? Un pedacito de una rola La que ustedes inventaron Un pedacito de un coro Es autoría, compadre Sí, es mía La sombreza que traigo Es de siempre, aunque de a fin te amara Es un rango de vagón Desde en los pantalones Locos trae la muerte por un lado Me hice adicto a la velocidad Seré desconfiado Pero ni una traición Malimpresión No hay Una mala suerte Y la llevamos Siempre ando con cuidado La placa le diga Pa' cazar Pa' cazar ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! No, la neta, recomendado Bien machín Ahí para que vayan y los contraten En sus redes sociales Ah, pa' que lo sigan Las Morritas, padre Simón, Beltrán Low Guión bajo Beltrán Low Ya está Eric guión bajo Vas Guión bajo 18 Ya en BPL Ya está Y el Rocha Y el Rocha Bueno, banda Vamos a seguir Ya apagamos mucho la banda Vamos a ver si lo volvemos a prender Ahorita le desinyectamos alcohol Conecta uno, perrio Conecta uno ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Mi raza, pues ya nos prendieron las luces Ya se acabó el tatarrado El quinto aniversario Ya se acabó, verga Ven, se acabó Qué gordos, maltengo ¿Quieres más gordos, la verdad? En el video, lastimosamente, sí nos tenemos que ir Estamos aquí leyendo con mi copá Mira La Cruz Con un che blasón La Cruz, mira El tabú le tiene envidia porque... Le estoy diciendo, no, espérate Yo estoy diciendo a mi compadre que le he puesto 5 mil bolas Y que me gana las vencidas Y él las hace ejercicio todos los días Dijo que no Dile carnal, yo no voy a decir todo el día Y mi compadre todos los días hace ejercicio Y le dije 5 mil bolas Y que me gana las vencidas Este güey dice que si te acepta Me pegas toda la verga Me pegas toda la verga Se nos entendió Habla bien culero Ya no pedo Pero eso que tiene que ver aquí No, nada más que me sigues pedando Toda la verga Ñacas Ñacas, tengo buenos tracas de Ñacas Estamos en medio pobre Ñacas Ya no me pegas Vamos a seguir cotorreando Aquí los dejamos hasta que llegó el video Estuvo bien macizo este quinto aniversario Todo bien sido este quinto aniversario Lo gozamos Estuvo muy bueno El Trumpist G Entertainment se la rifó Próximamente el concierto ¿Cómo va a estar el pedo? El 25 de octubre El Malilla En la Expo Guadalupe En la Expo Guadalupe 350 ¡No! ¡Mi banda! ¡Los queremos mucho! ¡Nosotros somos! ¡La Invasión! ¡De vida pasión! ¡Los hermanos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.